vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic bloteca hoy os traigo un mazo que hemos jugado ya en múltiples ocasiones aquí en el canal pero que sin duda es uno de los mazos más baratos y más efectivos de estándar desde hace ya bastante tiempo estamos hablando de mono blue tempo un mazo que lleva muy muy poquitas raras no lleva ninguna mítica es muy efectivo y siempre está aquí recomendado y para esta nueva época estos últimos meses no lo hemos traído al canal y creo que merece la pena probarlo porque es un seguro de vida si queréis llegar a mítico es una excelente elección y os va a llegar os va a llevar rápidamente a mítico sin duda y además con buenos resultados con mucha confiabilidad si os gusta el estilo arquetipo vais a disfrutarlo un montonazo y ya digo sobre todo súper súper barato una de las cartas estrella el yin arrogante una criatura que vuela que cuesta solamente 3 de maná tiene 4 de resistencia con lo cual se salta la mayoría de las chispas del color rojo pero a pesar de eso tiene un ataque gigante o sea decir además de reducir el coste también de instantáneos y conjuros que vayas a lanzar es que es una criatura que lo tiene absolutamente todo y que es perfecta para este mazo al igual que el terror torariano cuyo objetivo es llegar a jugarlo por un maná azul lógicamente para que el resto del maná te sobre para poder tirar el resto de cosas un 5-5 por un maná azul está bastante bien y además tiene rebatir 2 de modo que al rival le va a costar matarlo y si lo intenta si paga el rebatir después de que pague el rebatir tú dices ah vale pues entonces te empiezo a tirar mis contrahechizos de los cuales vamos a hablar a continuación los tenemos caros los tenemos baratos los baratos tenemos para empezar horadar el hechizo uno de mis contrahechizos favoritos de todos los tiempos porque solamente cuesta un maná azul la gente no se lo espera y es muy frustrante paga 2 más vale por tu hechizo que no sea de criatura sin copar un hechizo barato este va a costar 2 realmente normalmente va a costar siempre uno azul más algo más que tengas que pagar adicional pero exilia el hechizo que contra este vale para cualquier hechizo y luego tenemos el entregar al mar que cuesta un maná azul si el hechizo que lanza tu rival no lo lanza desde la mano cosa que ocurre muy a menudo aunque parezca mentira y si no pues pagando 3 tampoco está tan mal vale o sea es o de coste 1 o de coste 3 dependiendo de la partida lo suyo sería jugarlo pagando un maná los obligatorios hacer desaparecer que sigue siendo el mejor contrahechizo de estándar se podría probar con alguna otra opción hay algún otro contrahechizo de coste 2 pero creo después de probarlos todos he estado probando el mazo el que más me ha gustado y el que mejor me ha funcionado en la mayoría de las ocasiones es hacer desaparecer y también tenemos en el coste 2 tres copias de negar suficientes para defenderte de todo así que ya veis un montón de contrahechizos para defenderte tanto de criaturas como de no criaturas especialmente de no criaturas porque para las criaturas tenemos otras cosas como son la esperanza en extinción 4 copias y esta es la parte del tempo por un solo maná azul a lo mejor estás subiendo la mano del rival una carta de coste 4 o 5 y es donde ganas la partida no con esas diferencias de costes y esa posicionamiento siempre favorable a ti no en la parte además de que puedes salvar criaturas tuyas también con esta esperanza en extinción que es importante pensad que sólo llevamos 8 criaturas es un mazo casi de control realmente bien y además adivinas uno si la criatura es de coste 3 o menos que además si es ficha ya sabéis que se exilia y no volverá nunca más también tenemos contra criaturas o para salvar a nuestras criaturas de algún removal del rival marcha de la niebla envolvente una carta que se puede jugar por un solo maná azul o pagando x y azul para no tener que exiliar cartas de tu mano lógicamente y luego por último tenemos manipulación de biblioteca robar un poquito porque llevamos hechizos de robar primero porque necesitas buscar la mejor opción en cada situación de la partida vale o sea dependiendo de la situación de la partida o dependiendo del rival que tengas pues quieres un tipo de contra hechizo quieres un tipo de criatura quieres un tipo de cartas en mano de acuerdo esa es la primera razón y la segunda quieres llenar tu cementerio de instantáneos y de conjuros para que el terror tolariano cueste un maná azul y para que el jinn arrogante pegue 10 o más o lo que sea no así que considerar es perfecto para ello porque al escrutar puedes tirar un instantáneo un conjuro directamente del top del mazo al cementerio o puedes buscar una tierra que te hace falta o lo que sea muy bueno en ese sentido tenemos set de descubrimientos que te hará descartarte esa tierra que te sobra a final de partida y vas a robar tres cartas fresquitas por solo tres de maná y a velocidad instantáneo y flujo de conocimiento he visto gente que está llevando están loquísimos tres copias de flujo de conocimiento es cierto que robas millones de cartas con esto pero es un coste 5 y a veces no te lo puedes permitir vale entonces yo después de probarlo mucho y eso llevo una copia porque sigue siendo una carta brutal si la partida se alarga un poquito y tiras uno de estos ganas la partida solo con esto pero la mayoría de las veces es un estorbo en mano sobre todo en los primeros tres cuatro turnos y dices que hago con esto no hago nada dame un counter dame un considerar al menos para que pueda buscar lo que yo quiera así que mazazo debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora vamos a jugar las partidas a ver si conseguimos buenos resultados vamos con la primera partida en la cual tenemos roba cartas tempo un contra hechizo y las dos criaturas que lleva el mazo por tanto creo que es una mano jugable solo dos islas pero bueno con el considerar encontraremos la tercera la tercera isla así que espero así que vamos a por ello vamos a ver qué es lo que nos juega el oponente a ver si no sale de montaña grabado de cumano que ya sabéis lo que ocurre en esas partidas que no puedes hacer casi nada para frenarlas por eso este tipo de mazos están muy bien vale los mazos mono blue tempo ha dicho humano vale nos enfrentamos a un mazo de humanos por tanto necesitamos buscar algún contra hechizo de humanos esta isla la verdad es que la necesitamos bastante así que me la voy a quedar porque al menos tres tierras necesitas para jugar vale segunda tierra de turno esperemos que no juegue una talia una talia nos molesta bastante pero bueno habíamos que podemos hacer contra ella humanos con verde y ahí está nuestra querida amiga talia creo que dado que nuestro mazo se llama mono blue tempo podríamos probar a ganar tempo y subirse a la mano otra isla no ahora ya sí que no queremos más islas muchas gracias por preguntar pero hemos llegado al tope al límite bien entonces tierra de turno no podemos hacer gin arrogante damos turno al rival que no va a jugar hechizos que no sean de criatura por tanto los negar y los horadar el hechizo no son nada buenos pero lo que sí vamos a hacer es sin copar da igual x igual a 1 esa esa talia para que no entre en juego se ha quedado atascado en dos tierras el oponente si se ha quedado atascado en dos tierras vamos a jugar tierra y como no tenemos nada excepto negar y horadar el hechizo que seguramente con contra él no sirvan de nada voy a jugar un terror tolareno que es un pedazo de 5-5 enorme el cual no va a poder matar porque tiene rebatir 2 lo que él va a llevar si lleva algo sería ah se tuvo que rendir esta partida no la podemos contar vamos a jugar otra más bueno segunda partida en la que también salimos y tenemos un par de negarse descubrimientos y terror tolareno si el rival sale con muchas criaturas no vamos a poder frenarlo pero vamos a ver qué pasa es incluso una baraja rojo un mazo rojo podríamos llegar a frenarlo con un par de negar un poquito si le pillamos alguna chispa o algo por el estilo me conformaría lo importante es el bueno pues si es una monorred pero no no es una monorred no tiene por qué ser monorred puede ser monorred que están jugando incluso sibarita y aboldaren pero posiblemente sea rakdos de artefactos o rakdos sacrifice como la queréis llamar ahí vienen los jardines de micos sintético que es una tierra específica para artefactos y el rival no juega nada bien el terror tolareno es un 5-5 que lo va a tener difícil para matarlo el rival tenemos a la robacartas tenemos varios contra hechizos no contra criaturas esperemos que no juegue muchas criaturas ya os digo porque no tenemos cómo frenarlas pero si juega cosas que no sean criaturas que es muy habitual en ese mazo tenemos una buena perspectiva de cara al futuro además casi todo lo juega con velocidad de conjuro el oponente y eso nos va a venir súper bien vamos a ver qué es lo que juega algo que podamos negar por favor un obnixilis sacrificando vale vamos a echar un oradar el hechizo al obnixilis y la copia la vamos a negar o sea vamos a 2x1 aquí él ha hecho dos cartas él ha gastado dos cartas que son la sibarita de aboldaren y el obnixilis y nosotros pues podíamos contraestarlo con doble hechizo y aún así nos queda otro negar más wow si nos llega a colar una sola de las dos copias del obnixilis estamos fuerísima porque no tenemos forma de interactuar con ese tipo de cosas no vale todavía cuesta 5 el terror tolerano pero en cuanto tiremos la sed descubrimientos va a costar mucho menos vale prensas pesadilla resurgida la cual hay que subir a la mano esto es a final del turno verdad voy a hacer sed de descubrimientos nada vamos a hacer a final de su turno se la voy a subir a la mano vale es tempo lo que decíamos no va a poder rejugarla así que nosotros es que va es que va a nombrar tierra casi seguro y va a empezar a fastidiarnos con eso vale isla para abajo sed de descubrimientos a final del turno y metemos en mesa terror toleriano vamos a llenarnos un poquito la mano espero si nos podemos quitar la tierra perfecto y tenemos doble terror toleriano ahora mismo en mano que cuesta únicamente 3 de mana o sea que podemos hacer lo malo es esta a trenzas pero bueno terror toleriano es lo que hay podemos salvarlos si tiene un anti criaturas o puede hacer trenzas más criatura y decir al final del turno sacrificar criatura eso sí que es un problemón y es posible que ocurra tiene 5 de mana puede jugar doble criatura me entendéis no trenzas más criatura y al final del turno sacrificar criatura y no podemos evitarlo pero bueno si no tuviese otra criatura más sí sí la tenía cosechado remol de sangre más trenzas efectivamente no se ha pillado sin una solución así que puede sacrificar criatura y hacerme sacrificar el terror toleriano una pena pero bueno es lo que hay no podemos hacer otra cosa hombre si decide sacrificar tierras en serio en lugar de criatura vale aquí el rival nos está regalando la partida que lástima le podríamos haber dejado robar carta pero he pensado va si esto está controlado aquí no hay problema ya me estoy arrepintiendo vamos a pegar venga va no hace doble block vamos a meter presión yo que sé o sea es que quedarme enderezado para tirar un hipotético negar o entregar el mar a su siguiente jugada me parece bastante triste no como me arrepiento no tenemos que hacer sacrificar la tierra si no sacrificamos tierra perdemos dos vidas y robó una carta pero creo que habría sido lo mejor no tenía esto en mano o sea la quinta tierra yo pensé que me sobraba no la necesitaba para nada llevamos una copia de flujo de conocimiento zas justo me lo robo cuando sacrifico la quinta tierra vamos a ver qué es lo que va a jugar esta carta ya veis que al final casi nunca la vas a jugar por un mano azul la vas a jugar por tres pero sigue siendo efectiva y cuando la juegas por un solo mano azul te ríes un montón y el rival que es lo que tiene tiene los jardines de mico sintético para convertir artefactos en criaturas y el mi rex para poner artefactos 1-1 que no pueden bloquear con tóxico 1 pero nosotros pegamos de 10 en 10 o sea decir lo bueno de los terrores tolarenos es que son una win condition bastante buena arena pirexiana para perder un poquito más de vidas y tiene que decidir sacrificar criatura porque si no se va al hoyo el rival sacrifica tierra me lo voy a permitir que robe cartas porque si robamos la... es que hemos robado tierra la única otawara la juego porque vamos a hacer flujo de conocimiento casi seguro salvo que nos obligue... bueno además podríamos hacer doble contra hechizo incluso el siguiente turno antes que el flujo de conocimiento yo creo que merece la pena dejarle robar otra vez con lo de la trenzas él está sacrificando tierras y nosotros esta trenzas no es tan buena como la trenzas original que sí que ganaba partidas le quedan 4 de vida no digo nada y lo digo todo y tenemos 2 contra hechizos y 2 criaturas que pegan mucho y que tienen que rebatir 2 y el rival está sacrificando criaturas me da que nos vamos a llevar esta partida de la forma más injusta posible obviamente eso entra porque no hace prácticamente nada y le ha salido un yunque que no vamos a dejar entrar porque el yunque sí pone bloqueadores, drenar vida de uno cada turno no es lo que... no nos interesa nada una pena que no poder robar con flujo de conocimiento venga va, vamos a echar un negar a ese yunque con el cual ya gasta todo su mana y se acabó su turno y yo creo que voy a volver a no sacrificar permanente prefiero perder 2 vidas y que él robe cartas cartas que no va a poder jugar y que con 4 vidas y una arena pirexiana está al límite sacrificar de facto ah, para robar carta obligatoriamente porque yo no puedo vale, pues tierra de turno y seguimos atacando no sé si se va a plantear ya hacer un doble bloco o algo no, hace un bloqueo individual a cada uno lógicamente claro, porque le quedan 4 de vida claro, si se muere, si hace doble bloc a una de mis criaturas madre mía, los terrestralianos como pegan que mordiscos pegan los bichos estos se comen ciudades o sea... Rack 2 Artifacts es un mazo que me gusta mucho que está bastante fuera del metajuego os lo traje aquí hace unos pocos días al canal y bueno, nos lo hemos comido a base de bocaos de sierpe bueno, serpiente pone serpiente gigante venga va tiene 7 cartas en mano y no las está pudiendo jugar yo creo que... es que trenzas si os acordáis la versión que os traje de Rack 2 Sacrifice yo no llevaba trenzas porque la he estado probando y nunca acaba siendo algo favorable ¿vale? uy, por un mana azul lo vamos a contrarrestar si es que la juega, claro si la juega desde fuera de la mano ¿veis? este hechizo es bastante bueno ahora que hay bastantes aventuras si lo pensáis hay bastantes aventuras es que las partidas que hemos jugado hasta ahora en ninguna de ellas ha sido relevante el efecto de recortar ha habido que pagar 3 siempre ah, pero contrarrestábamos y encima robábamos 5 cartas vamos a por la tercera partida en la cual sale el oponente tenemos 2 tierras en mano las 2 marchas de la niebla envolvente pero tenemos un contrahechizo un territorio areano y una esperanza en extinción creo que son suficientes para aguantar y creo que es una mano que nos podemos quedar creo que el rival ha hecho mulligan si no hay boco, efectivamente así que eso lo va a dejar un poquito por detrás y... vale juega mazo de soldados eh... tierra de turno para nosotros subiremos a la mano lo que sea que juegue o... bueno, sí me esperaré a ver que juega para subirse a la mano Thalia por tanto como lo ha hecho antes de atacar pues nos viene genial vamos a subir a la mano la oficina de alistamiento y nos ahorramos 2 daños gratis muchas gracias rival no juguéis así por favor la isla la queremos nos la quedamos en el top del mazo lo malo es que no vamos a poder hacer desaparecer en este turno vale sí podríamos hacer marcha de la niebla envolvente sobre Thalia para quitarnos la de en medio pero tendríamos que exiliar alguna carta azul de la mano esto nos lo comemos no podemos evitarlo vale es que necesitamos ganar tiempo así que yo creo que va a ser la mejor opción vamos a dejar que ataque vamos a sacar esa Thalia de juego con X igual a 1 exiliando una carta de la mano porque si no no llega que va a ser la otra marcha ganamos un poquito de tiempo y al menos hasta que entre Thalia en juego otra vez podemos jugar los hechizos fácilmente ahorramos 2 viditas vale tierra de turno va a volver Thalia pero podemos hacer el hacer desaparecer a su siguiente hechizo si no jugase ningún hechizo sería un problema necesitamos que juegue un hechizo casi seguro que lo va a jugar porque él tiene que meter presión sería un genio si nuestro oponente ahora no jugase nada y lo juega vamos a contrarrestarlo y fuera aunque nos cuesta solamente 2 de maná vamos a contrarrestarlo son 2 daños extras que nos haría que nos ahorramos vale y quien sabe lo que puede pasar como os decía antes si no juega nada si activa la fundición y ataca con todo podría haber ocurrido está bien hecho si robamos tierra podemos jugar los 3 rotolarenos y si no robamos tierra no podemos hacer nada vale en los primeros 4 daños que comemos afortunadamente hemos conseguido retrasar bastante el comienzo y no hemos robado tierra con lo cual ahora ya sí que perdemos porque solo tiene que atacar con las fundiciones de Misra y con lo que tiene en mesa y sería suficiente para ganarnos la partida bueno pues esta es una de esas partidas en las que no puedes hacer absolutamente nada y que bueno pues el rival te pasa por encima tan tontamente como con con Natalia que ha sido casi la carta más nociva para nosotros yo creo que voy a rendirme ya en esta partida y vamos a jugar una partida más al final el vídeo más rápido de la historia venga vamos a por la cuarta partida 3 contrahechizos Jhin arrogante y luego el robacartas tiene buena pinta necesitamos robar por lo menos una tercera e incluso una cuarta tierra para poder proteger al Jhin arrogante así que la mano no es perfecta pero bueno con dos islas normalmente el mazo se va a defender y vas a ganar suficiente tiempo como para luego remontar entonces bueno vamos a vamos a confiar en esta mano en la cual ya digo tenemos la ventaja al menos de salir el oponente tiene un pequeño alien de compañero que me está dando mucho miedo y está pensándose bastante si se queda la mano su nombre por cierto cerveza blanca no sé si existe la cerveza blanca pero como mínimo me ha llamado la atención y sale de llanura vale robamos tercera tierra muy buenas noticias porque ahora podemos ya contrarrestar todo todo lo que juegue y ganar la partida uy no juega nada va a ser una mono blanca de las de control ya verás tiene pinta de que va a ser una mono blanca de control virtud de la lealtad yo creo que es un buen momento para gastar el primer a hacer desaparecer en una carta que es muy buena es un 2-2 vigilancia que no es la gran cosa pero luego puede jugar el encantamiento desde el exilio vale otra tierra que no es blanca y ahora sí la juega directamente en su fase principal para que no haya dudas vale jina arrogante y a partir de aquí counter a todo lo que juegue y ganamos la partida protegiendo al jina arrogante el jina arrogante lo bueno es que sirve para bloquear aquí suficiente y va a pegar enseguida de 4 o de 5 y va a ganar la partida en muy poquitos ataques además es que el hecho de que reduzca es que esta carta es demasiado buena y demasiado barata para lo buena que es osification pues negar además solo tiene un mana blanco así que luego no va a poder jugar una segunda osification osificación no sé si es osification en inglés me lo he inventado vale de hecho podemos hacer flujo de conocimiento y hacer desaparecer en cualquier caso voy a atacar tenemos un pequeño problema y es que si juega un hechizo una osificación que cuesta 2 con el hacer desaparecer no vamos a poder contrarrestar pero también es probable que con el flujo de conocimiento encontremos otra cosa mejor o encontremos simplemente otro jina arrogante que jugar al siguiente turno vale o sea si vas así podríamos ni contrarrestarlo es irrelevante no lo voy a contrarrestar de hecho a ver que robamos bueno sí sirve a contrarrestar porque hemos robado bastantes cosas bueno es bien descartar las dos tierras y podemos gastar un horadar al hechizo en eso y ya esta partida ha ganado muchas partidas son así de simples coges un poquito de ventaja en mesa y ya el rival ya no puede hacer prácticamente nada por remontar esto vale tierra de turno vamos a seguir atacando el rival pega de 2 en 2 nosotros de 4 en 4 con esto iría pegando cada turno más no sé si ha merecido la pena si es que si no el horadar al hechizo tampoco lo íbamos a usar verdad hemos ganado la partida quizás hemos tenido un poquito de suerte porque el rival no ha tenido el doble mana blanco con el que a lo mejor si no se habría matado el Jhin arrogante venga juega algo no juega nada es que no voy a jugar más tierras porque si robamos la serie de descubrimientos así tenemos una tierra básica que descartar estamos pegando muy poco porque el rival no juega nada solo puede jugar una cosa no había pensado en eso no había pensado en la de ganjo menos mal que tenemos una marcha de la niebla envolvente para proteger a nuestro Jhin arrogante eso sí no hacemos daño de turno pero hemos protegido a nuestro Jhin durante un turno si tiene un removal masivo pues tampoco lo mata este turno claro ojo que esto es paga 2 más esto es paga 2 más y eso me preocupa un poco tenemos un único negar que es un counter siempre contra cosas que no sean criatura claro pero no parece que lleve muchas criaturas el oponente no juega ninguna criatura sincopate vale atacamos se le ha olvidado atacar al rival por cierto el turno anterior creo que sí verdad creo que no ha atacado con el token no va a marcar la diferencia entre ganar o perder en esta partida pero se le ha olvidado atacar con el token porque pegamos mucho más de lo que él pueda pegar ojo agricultora ambiciosa tenemos que dejarla entrar porque no tenemos apenas contra hechizos me preocupa un poco el tema de que tenga tres fuerzas distintas en mesa y le dé la vuelta a la agricultura eso sí porque va a ser un 3-3 vínculo vital y eso sí podría ser un pequeño problema su segunda llanura por cierto podríamos haberla contraestado le daba muchas cosas le daba la posibilidad de darle la vuelta quién sabe y además esa llanura que le faltaba y ahí viene otra osificación la cual vamos a no negar sino vamos a sincopar hágame tres más por favor vale esto ya pega seis quedan dos ataques y ganamos la partida no necesito jugar tierra prefiero guardar esa tierra para un futuro próximo pegamos de seis tenemos tres contra hechizos en mano y esta partida la tenemos ya en el bolsillo así que bueno el mazo creo que es menos efectivo de lo que era hace un año o por ahí porque veo que los mazos agresivos sobre todo los mazos basados en el color rojo son demasiado rápidos y demasiado agresivos e imparables para nosotros cuando antiguamente si podías llegar a ganar esos mazos y eso ya no ocurre recientemente así que bueno mazo recomendado eso sí super free to play mazo bueno divertido si te gusta el estilo y siempre siempre en este canal monoblue tempo todo un seguro de vida para disfrutar y pasar un buen rato juntos así que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau